Que transabanda, el día de hoy les traigo aquí un nuevo video para el canal chicos Y pues bueno, en mi región ya salió el nuevo evento de Free Fire Que bueno, es para obtener el pase lit con un buen descuento Nos vamos aquí a la parte de anuncios Y bueno, ahí dice, obtén el mejor descuento en la feria de descuentos Solo elige una tienda y comienza a comprar Más detalles, hay tres tiendas en el evento, bla 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 Y pues bueno chicos, una vez dicho esto, entramos a la tienda, ¿vale? Aquí como pueden ver, en la tienda A tengo un descuento del 72% En la tienda B un descuento del 70% Y en la tienda C un descuento del 71% chicos Cabe recalcar que en la tienda A es donde se encuentra el pase lit en 168 diamantes Entonces bueno, ahí como pueden ver yo tengo 312 Pero bueno chicos, vamos a leer las reglas Aquí como pueden ver en la tienda A No solamente está el pase, sino que igual está todo esto Entonces bueno chicos, vamos a ver Qué podemos hacer aquí, ¿vale chicos? Así que bueno, aquí como pueden ver 168 Nos vamos a las reglas Y bueno, el periodo del evento es de hoy al 30 de septiembre Hay 3 tiendas en el evento Cada tienda con 9 objetos Puedes cambiar entre las tiendas Obtene un descuento inicial en cada tienda Pero lo importante es que después de usar Bueno, después de gastar una cantidad Te dan un cupón Ahí como pueden ver son 20 diamantes Para que te den ese cupón Y obtengas un descuento mayor Entonces bueno chicos, no vamos a comprar el pase Vamos a comprar este de mascotas Que vale 35 Y con eso acompletamos los diamantes Que necesitamos para que nos den el cupón Y pues bueno chicos, cobramos el cupón Y nos dan un 90% de descuento en la tienda chicos Ahora si todo lo que esté en la tienda Nos va a costar con 90% de descuento Y el pase elite nos saldría en 60 diamantes chicos Creo que es una buena inversión En vez de gastar 168 diamantes en mi caso Quizá a ustedes les salga más caro Quizá un poquito más barato Pero bueno, obtengan ese cupón Para que tengan más descuento Ahora yo quiero ver el dino chicos Porque el doctor pestilencia ya lo tengo Aquí la verdad no hay nada que me interese tener Todo eso de ahí ya lo tengo Entonces bueno, voy a ver si puedo Obtener el dino A ver si me sale un buen descuentillo Y listo hermano 434 vale el dino Y necesitamos 40 diamantes Para que nos den el cupón No me gusta nada de eso No me sirve nada de esto Entonces bueno, voy a darle aquí En el de armas Me voy a comprar este de armas Para completar el cupón Y pues vamos a ver que onda Vale chicos 85 descuento Vale No loco 174 diamantes No hermano Me faltaron 50 diamantitos Para Para poderme comprar el dino tigre Pero Ah no chicos Tengo una membresía Tengo la membresía Y me queda un día chicos Creo que me queda un día Entonces Solo tengo que esperar a mañana Para poder comprarme este dino Chicos A ver vamos Acompáñenme A ver Aquí debe de estar Membresía Un día chicos Si Mañana me dan mis 60 diamantitos Y me compro al dino chicos Bueno Obtengan ese cupón banda Para que obtengan su descuento Y compren el Paz Elite A solo 60 diamantes Banda Nos vemos Hasta la próxima Cámara banda Chau Chau Chau